¡Hola! ¡Dios te bendiga! ¡Hola! Te saluda Maestra Shelly del Grupo Arandarines de 1 y 2 años de la Iglesia MEC Casa de Alabanza. Hoy tendremos una clase muy interesante sobre una historia de la Biblia. Vamos a comenzar con una oración, pero primero vamos a escuchar nuestra canción de la oración. Calla gallito con tu croc, croc, croc. Calla gatito con tu miau, miau, miau. Calla perrito con tu guau, guau, guau. Calla vaquita con tu mu, mu, mu. Silencio, por favor. ¡Shh! ¡Shh! Estamos hablando con nuestro Dios. ¡Shh! ¡Shh! Calla gallito con tu croc, croc, croc. Calla gatito con tu miau, miau, miau. Calla perrito con tu guau, guau, guau. Calla vaquita con tu mu, mu, mu. Silencio, por favor. ¡Shh! ¡Shh! Estamos hablando con nuestro Dios. Estamos hablando con nuestro Dios. Y ahora, juntamos nuestras manitas, cerramos nuestros ojos y oramos. Papito Dios, te damos gracias por este día tan hermoso. Gracias porque podemos aprender de tu palabra y así podemos brillar para Cristo. Te pedimos que cuides a todos los niñitos y a sus familias. En el nombre de tu Hijo Jesús, ¡amén! Como les estaba diciendo, hoy tendremos una clase muy interesante. En las clases anteriores hemos aprendido sobre personas que han ayudado a otros. ¿Sabías que tú también puedes ayudar? ¡Sí! Cuando recoges tus juguetes, cuando recoges cosas que se han caído al piso, cuando echas la basura al zafacón y cuando intentas ponerte los zapatos, estás ayudando a otras personas. Pues la historia bíblica que vamos a estudiar hoy se encuentra en Éxodo 14, 21 al 30. Y nos habla de cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Frente a todos ellos, dirigiéndolos, hubo un hombre llamado Moisés. Y cuando ellos iban por el camino, se encontraron el mar de frente. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo tú crees que podían pasar al otro lado del mar? Piensa. ¿Podían nadar? ¿Podían correr? ¿Podían saltar? Pues no hicieron nada de esas cosas, porque Moisés le pidió ayuda a Dios. Y Dios hizo que el mar se abriera. Moisés abrió sus manos y el mar se abrió. Y entonces se hizo como un camino, así como esto, entre medio del mar, por donde ellos pudieron pasar al otro lado. Guau, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Dios envió a Moisés para que ayudara a su pueblo, para que pudieran cruzar al otro lado del mar. Guau, qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora Maestro Abraham nos va a enseñar el versículo bíblico que vamos a aprender hoy. Dios te bendiga. Ahora vamos a aprender el versículo bíblico de hoy, que se encuentra en 1 Samuel 7.12. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Gracias Maestro Abraham. ¿Vieron? Dios siempre nos ayuda. Ahora vamos a aprender una canción sobre la clase de hoy. ¡A que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo! ¡A que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó! ¿Lo nadó? No, no. ¿Navegó? No, no. ¿Patinó? No, no. No, no. ¿Lo saltó? No, no. ¿Galopó? No, no. ¿Cómo lo atravesó? El viento sopló, vas, 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 vas. El mar dividió, blas, 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 blas. Y Dios abrió sendero en el mar, así logró cruzar. ¡A que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo! ¡A que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó! ¿Lo nadó? ¿Lo nadó? ¡No, no! ¿La vive? Navegó? ¡No, no! ¿Patinó? ¡No, no, no, no! ¿Lo saltó? ¡No, no! ¿Calopó? ¡No, no! Como lo atravesó El viento sopló El mar dividió Y Dios abrió sendero en el mar Así logró cruzar ¡Qué bonita esa canción! Espero que te haya gustado Espero que hayas aprendido mucho en esta clase Maestra Abraham nos va a despedir en oración Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase Ahora vamos a hacer la oración final Auntamos nuestras manos, inclinamos nuestro rostro y oramos Gracias Señor, por la familia Señor Te damos las gracias por cuidarnos en estos momentos difíciles Pero sabemos que tú estás con nosotros Bendice a todas las familias y derrama sobre ellas tu infinito amor y paz Te lo pedimos en tu santo nombre que sobre todo nombre Amén Dios los bendiga